Los hechos ocurrieron en un hotel del centro de Ipiales, cuando un grupo de 11 personas quedaron atrapadas en el ascensor. En este operativo se participó con el apoyo de Policía Nacional a fin de realizar la apertura forzada y poder rescatar sanas y salvas a estas personas. Se trataba de 11 adultos y 3 menores de edad. Según el reporte de bomberos de Ipiales, al abrir las puertas del elevador, se constató que en el interior se encontraban 11 adultos y 3 menores de edad, quienes padecían de estado de ánimo alterado debido al encierro. En estos casos normalmente el encierro hace que las personas puedan entrar en pánico. Afortunadamente en este caso se pudo actuar de manera pronta y se pudo rescatar a las personas sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente que ya se estaban presentando algunas alteraciones por el encierro en el que ellos permanecían y la cantidad de personas que se encontraban en este punto, ya que normalmente estos dispositivos son para aproximadamente 8 personas máximo. La detención del ascensor se habría provocado por el sobrecupo del elevador con capacidad para 8 personas.